¿Pero cómo está? Hola, Lucas, bella tarde de jueves. ¿Cómo está el señor Jonathan Viale? ¿Bien? ¿Mejorando? Está mejorando, sí. Bueno, ¿cuánto me alegra? Tiene naná en la garganta, pero está un poquito mejor. Sí, 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 me contó. Así que bueno, lo bueno de eso es que se cura, ¿sabes? Sí, claro, claro. Otras no, pero eso... Llama a la mañana a las autoridades de la radio y dice Hola, no puedo hablar. Dígalo conmigo. Eso se cura, dos, tres días se cura con reposo, reposo vocal y demás. Eso es una cosa pasajera. Nadie debe incomodarse, alterarse, preocuparse, inquietarse, desasosegarse por esas cosas. Tenemos una crisis de pase hoy, ¿no? Sí. ¿De qué? Estamos creciendo, el pase está creciendo mucho. Es una crisis de crecimiento del pase. Ustedes eran muy chiquitos, pero digamos, hoy cuando veía esto... Tenemos ausencia de anticuerpos. Totalmente. Lo que veía entre ayer y hoy, ustedes eran muy chiquitos, no lo vieron, pero hubo un gran programa de Alfredo Caceró que fue Cha Cha Cha. Sí, lo vimos, yo lo vi. Bueno, esto es Cha Cha Cha. Esto es Cha Cha Cha, esto es Cha Cha, esto es Cha Cha, digamos, si Alfredo estuviera haciendo Cha Cha Cha, esta tía tendría, pero más mita tiene para hacer un programa de tres horas todos los días. Porque, aparte es raro, él podría decir... Pero a mí me parece que Alfredo enloqueció Caceró, porque vio que Cha 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 se volvió real. Totalmente, totalmente, no. Está bien. ¿Cómo lo deseas? Está bueno. Alberto podría decir, bueno, estamos preocupados por la situación del país, estamos trabajando. No decir, estamos barbados. Yo el reportaje, hice ayer el reportaje con Gustavo Silvestre, lo vi en silencio por las caras, porque era muy interesante la imagen. Lo muteaste. Veía los títulos, ¿no? Los grafos. Pero veía las caras de, Gustavo y los periodistas, caras de azoro, diciendo qué es lo que estamos escuchando. Y mirá que hay que azorar, ¿no? Seguir en cuenta tarde, igual, ¿no? Bueno. Seguir en cuenta tarde, un poquito tarde. Porque después, yo veía cuando la réplica era como... Pero, ¿cómo estás diciendo este disparate? Este hombre, digamos. Además que se confundió el nombre de la periodista. ¡No! Y las cosas, digamos, 15 minutos hablando de lo de Milagro Sala, y después cosas que vos decís... No, no, Macron me pidió que lo ayude con el petróleo. ¡No! Sí, es una cosa... Te genera eso. Yo lo tenía presente totalmente a Ariel. Digo, no, pero esto supera, esto supera. Está en un momento raro, Alberto, ¿no? Y va ingrescendo. O sea, cada día está como más... Pero hoy fue... Sí, sí, la crisis de crecimiento. Y falta mañana, el acto ese. ¿Tenés, Gaby, lo de la crisis de crecimiento? ¿Sí lo compartimos? No, de la crisis de crecimiento. ¿Lo querés escuchar? Sí, por favor. El audio de Alberto de la crisis de crecimiento. No se puede creer. ¿Qué es la Argentina verdadera? ¿Qué problema tenemos en la Argentina? Que estamos creciendo mucho. Cuando crecemos mucho, nos faltan dólares. Sí, sí, claro. Este es de ayer. Hoy volvió a decirlo con una crisis de crecimiento. Por eso faltan dólares. Faltan dólares porque estamos creciendo mucho. No, es una cosa tremenda. Es un drama. No hay gaso. La gente te está diciendo... Como que te están tomando el pelo. Pero bueno, exactamente. Te están tomando así como... Por decirlo. Como decía Navarro, ¿no? Como decía Navarro. Te toman por boludo. Eso, eso, eso. ¿Sí? Te toman por boludo. Eso mismo. Está bastante enojado Navarro. Pero escúcheme. Pero, presidente, ¿qué le pasó? Porque él se confundió el nombre de la periodista. No la ubicaba. Después dio alguna definición. Siempre se lo miraba como diciendo... Pero, ¿qué está diciendo? Me gusta desconcertar. Le sale bien, ¿eh? Me gusta eso. Pero lo hice como una picardía, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta desconcertarlo. Porque en un momento... Porque él se confundió el nombre, pero le dijo... ¿Pero dónde estábamos? Como si se hubiera perdido... Porque... A ver, si lo tenemos acá. A ver, pere, presidente. Yo tengo un problema aquí. Cuando entro en confianza... Escucha, presidente. Sobre todo con los periodistas que los conozco desde hace mucho tiempo... No se sientan ofendidos. Ahí arranca, ahí arranca, ahí arranca. Ahí está. Puedo tutearte, porque está tarde. Sí, después tuitearte, después... Nos conozco a todos hace mucho tiempo. Así es. No se sientan ofendidos en el otro día, por favor. Hola, Nora, no te he visto. Hola. Irina. Irina, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este... Este... Este no es... Te decía... ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Este... Pasa que a mí me vuelve loco el teteo. El cuando teteo, cuando no, cuando... No, eso no. Tutea. Cuando tuteo... Tutea y tuitea. Que se me va. Se me va. Claro, se me va. Se me va en un momento, ¿no? Porque este... ¿Qué te decía? Pagani me decía, por ejemplo, Horacio Pagani, un gran periodista. Sí. Decía que él no podía recordar todos los nombres de todas las personas. Claro, claro. Entonces le decía siempre, hola, Puchi. Yo le digo, hola, Pachi. Le sale a decirle a los hombres Puchi y a las mujeres Pachi, le digo. Cariñosamente. Acá le dijo Nora y se mami. Claro. Cariñosamente. Aparte, si le dice, hola, Nora, y se escucha, Irina. Es terrible. Claro. Irina. Son malos, ¿eh? No, bueno, pero... No, lo que pasa es que veo que tuteo, tuiteo, chateo, todo es como muy parecido. Son combos muy... ¿Eh? Son combos letal. Sí, es letal. Y Cristina está chocha con él. Supongo que sí. Yo hace rato que no me tuteo con él. No me hablo. O sea, no se habla mucho, ¿no? Supongo que... No sé. ¿Qué? Veremos qué dice el sábado. Porque... Qué tremendo lo del sábado, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Yo le dije que vamos a ir una paso. Bueno, bueno, muy bien. ¿Usted contra Cristina? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Claro. Que me quiera acompañar, que me acompañe. Sí. El peronismo y el progresismo merece tener una interna abierta. Sí, claro. Y que nadie venga desde afuera con el dedo y decida quién es el candidato. Claro, claro. Y con un intespectivo tuit un sábado a la mañana decir, este va a ser mi candidato. Como le pasó a usted, claro. Claro, usted lo eligieron así. Merecemos mejorar la calidad democrática del frente de todos. Claro, claro. Pero escúcheme. Así que presentará a su candidato Massa, presentará a su candidato Cristina. Massa, mirá lo que está diciendo. Sí, ella se anima. ¿Y si Oli? ¿Usted se le anima a competir a Cristina? No tengo ningún problema. ¿Y cómo cree que sale esa interna? 70 a 20 le gano. 10 saca el pichichi. Se acerca 20 y yo saco 70. Bueno, pero escúcheme. La mato, la mato. No me parece. Hoy habló el Cuervo Larroque. Dijo, se terminó la etapa, digamos. Moderada. La fase moderada. Se terminó el primer semestre. Hay nombres que no van. Ahora estamos en un crecimiento y vienen los brotes verdes. Para que lo tengo acá. Hay un desperfilamiento de los objetivos originales. Habría que ver cuáles son los objetivos originales. Hay que recuperar el camino que se trazó en aquel momento. ¿Sabes qué me sorprende? Morando. ¿Sabes qué me sorprende? Morando. ¿Qué? Eso, eso, eso. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Qué, Jaime? Que ya todos están hablando con los tecnicismos macristas. ¡Claro! Sí, sí, sí. Es verdad. El reperfilamiento. Todos están hablando de reperfilamiento. De crisis de crecimiento. Es verdad. Hay algo que vos decís bien, Lucas, que tiene que ver con cuáles son los objetivos. Los objetivos, Cristina, eran las causas judiciales, zafar, eso no se lo dio, pero tampoco lo consiguió ella con su ministro de justicia. Pero tampoco pasó nada, ¿no? Tampoco. Tampoco pasó nada el tema judicial, digamos. No, no, no lo arregló, Soriano. No lo arregló, pero... Avanzar sobre el campo no pudo porque es el único lugar donde sacan dólares. No, termino. O sea, que no está claro. Obvio, pero lo de hoy dijo, hay nombres que ya no van. La fase moderada está agotada, ¿no? Que en inmediato apuntó, dice la nota, A la sociedad hay que ofrecerle una perspectiva de esperanza, como diciendo Alberto, que pienta para abajo. Es una frase macrista esa. Y la única dirigente que genera hoy eso en la Argentina es Cristina. ¡Qué difícil! No me parece, ¿no? Me faltó hablar de la revolución de la alegría. Sí, es verdad. Del... Si se puede. La cámora especial. Si se puede, fue. Fue un rival de si se puede. ¿No crees, Nachito? Nachito, Cristina, a las 5. ¿Pesado? 5, 17, 30. Lo que está claro... La hora del té. Lo que está claro... Claro. Lo que está claro... Se duerme. Es que ella... Claro. Se junta con economistas neoliberales como Melconia. ¡Ja, ja, ja, ja! Pide la baja de los planes. Claro, claro. Quiere ajuste. Claro, claro. Datos, ¿eh? Ella quiere ajuste. Nunca fue melconiana a la rosada. Si es amigo suyo. No, por eso. ¿Cómo que no? No, si no es amigo suyo. Yo soy amigo de Miguel Ángel Rosala. No, pero usted es amigo con... Soy amigo de Miguel Ángel Rosala. Lo consultaba... Bueno, la fue a ver. Bueno, la fue a ver. Pero lo consultaba... Hechos son hechos. Las fotos están. ¿Con quién estoy yo? Con la patria grande. Pero si Melconian usted lo consultaba. ¿Usted lo consultaba, Melconian? Sí, usted lo consultaba. No mientas, presidente. No, no, no. La mentira es... Él se ofrece solo que es otro... Él se ofrece solo al mejor postor que es otro. Pero una vez por mes se reunían. Una vez por mes se reunían. Yo era conocido. ¿Usted está pensando alguna visita la semana que viene a alguien que no esté procesado? Para variar un poco. Alguien que no haya caído el código penal encima. Me dijeron que lamentablemente Barreda se puede ir. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tiene la gente? Ricardo Jaime. Ricardo fue un gran ministro de transporte. Sí, sí. Valoramos mucho. Valoran mucho. Porque además, con Néstor en Santa Cruz fue ministro de Educación. Sí, exactamente. De Educación, las cosas que han pasado. Hay que valorar eso. Claro, claro. Sabe mucho de educación y de tres. Y de tres. Habló el presidente. De coimas. Sí. Habló el presidente hace instantes. Otra vez más, ¿sí? Le pegó al campo. Mirá. ¿Qué dijo? Especuladores. Por el tema del paro. La solución que encuentran es hacer un paro. Claro. Déjense de embromar. Eso. Eso. Bueno, y también hizo una pregunta que habla del momento que vio el presidente. ¿Los argentinos se estarán dando cuenta de lo que está pasando en el mundo? Claro, claro. Diciendo como que los argentinos no entienden nada. Claro, claro. Porque parece que uno pregona solo. ¿Se estarán dando cuenta de los problemas de energía que hay en el mundo? Claro, claro. Y sí, efectivamente. Pero todos los países hay gasoil. Aunque aumenta, hay gasoil. Sí, claro. Eso es nacional. Es un problema nacional. ¿Se darán cuenta que todo el mundo está debatiendo hoy cómo sobrevivir y sostener el desarrollo cuando la energía empieza a faltar? Mira, mira. Insólito. Es insólito. No, pero bueno, te acuerdas que dijo allá, Macron me pidió que lo ayude con el petróleo. Solamente le falta decir, veníamos bien, pero pasaron cosas. Claro. Y traer a un Marcos Peña, ya está. Pero... ¿Qué más le pidió a Macron? ¿Qué otra cosa más le pidió que lo ayude con el petróleo? Pero, ¿cómo va a ser usted? Si no, no puede sacar, digamos. No, no, no está medio aislado. Totalmente, pero... ¿Qué le pasa, presidente? ¿Colgo? ¿Cómo? No, presidente, pero ¿cómo es esto que... ¿Qué está durmiendo bien? Que Macron le pidió que lo ayude con el petróleo... ¿Sabes qué, como dijo Luder? Lo dijo Martinítalo Luder King. Martinítalo. Que dijo, I have a dream. Tengo un sueño. Y eso me pasó en Jujuy, me apuné. Tuve un sueño. No, esperen, esperen. Y de golpe... Hay más, hay más. Hay más, pero hay algo de sopilante. Hay más novedades. ¿Qué le molesta a Cristina? Que cite canciones. ¿Qué hizo el presidente? ¿Citó canciones? Dice, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Argentina siga creciendo. Vamos. Y reforzó la idea con una clásica letra de Luis Alberto Espineta. Ah, presidente de Leto Nero. Yo estoy, yo sé, estoy convencido cuando digo aquella frase de Espineta, no me convenzan que el pasado fue mejor. Lo mejor es el mañana. Estoy convencido que tenemos un futuro maravilloso. ¡Ay, qué bueno! Es una cosa. Estamos condenados de éxito. Por el espacio. Mañana es mejor. Mañana es mejor. Mañana es mejor. Claro. Pero escúcheme. Muchachos de papel. ¿A dónde vas? Quédate en Olivos hasta el alba. Y después te pido el reviso. Pero escúcheme, ¿puedes dar un poquito más? Porque ayer en el reportaje quedó un poco inconcluso. Pasa que soy un amante, Nelson, de la música latinoamericana. Claro, claro. Pero nunca he tocado el charango. No me gusta que se haga eso con la... ¿El bombo? Con la mulita, que es un animal. La mulita. Pero escúcheme. Con el que me siento muy identificado el bombo, se lo hizo a Fabiola. A mi querida Fabiola. Que Macron le pidió... Pero sí, soy un intérprete de la quena. Y esto lo sabe mi amigo. La quena. O caraquena. Pentatónica. Dígame, dígame. ¿Cómo es que Macron le pidió que lo ayude con el petróleo? La quena. No, no, guarda. Que nadie me respete. Que, que, que... Na, 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 caracá, 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 caracá. A ver qué te dice. Me suena extraño que le pidió ayuda para... ¿Ustedes qué dicen? Tiene un problema con los chalecos amarillos, el crecimiento de la ultraderecha en las últimas elecciones. Sí, claro. Los más pobres se están votando por Marine Le Pen. Pero bueno... Y eso es un problema. Bueno, ese es un dato que habla mal de Macron, no de Le Pen. Pero, ¿cómo se le pidió a Macron? Que mal que maneja las cosas Macron. Y acá hablan del petiso ese como si fuera un estadista. ¿Cómo es el petiso ese? Una mierdita así. No, pero usted lo trató como un estadista. ¿Y ese líder de qué? Porque Macron me pidió que lo llevo con el petróleo. Me pidió que lo llevo con el petróleo. Escuchame. No, no se saque la cera de... No, 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 ¿qué hago? Se saca la cera del oído. Totalmente. Hay muchas cosas hoy, pero hoy quiero convocarlo... Acá en Argentina. Hacemos la cosa, ¿viste? No, saca la cera, son algo. Es el momento de convocarlo a Alfredo porque la foto, la foto y de Schiaretti, y con de Pedro, mamita. Ah, 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 sí. Mamita, mamita. ¿Está enojado, Nelson? ¿Habrá quien se ríe molera? ¿Está enojado? No lo sé. Buenas tardes. Hola, Alfredo. Amigo. ¿Cómo estás? Desilusionado. ¿Por qué? Del gringo Schiaretti. Aquí todo pinta como un republicano. Todos dicen, no, es un peronista racional. Macri, Macri. Peronista republicano. Un peronista con el que se puede dialogar. Bueno, en la rata lo quería el jefe de gabinete. Claro, totalmente. Ah, 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 ah. Se ríe. Hoy vi la foto. A los besos. Claro. A los besos. Con Guado de Pedro. Sí, sí, sí. Por favor, un recontra irracional. No, no es eso. No. Señores, Schiaretti. Totalmente. Sepa que también se le va a terminar a usted, ¿eh? Se le va a cortar. Totalmente. A usted también se le va a cortar, ¿eh? Esto le da la razón al senador juez. Sí, es verdad. Por supuesto. Tiene que ser el próximo gobernador de la provincia también. Así lo digo. Alfredo, pero tenemos que expulsar de Córdoba al quinerismo. Se va la Fundación Mediterránea también. Casó, casó, el coñado. Por dialogar con la choc. No. Se van de Córdoba. Culiado. No pueden pertenecer más. ¿A usted cómo le cayó lo de Melconiano? Que vaya a ver a Cristina. Al juez. ¿Por qué? La vergüenza. No se dialoga con Chavita. No. Con el Castro Chavita. No. No se dialoga. Se lo demuele. Alfredo, eso será en otras épocas. Escúchame una cosa. Y bueno, me queda reza. Nunca se deja el fusil. Lo vas a invitar a me conviene a tu programa. Bien pedo. Tiene la entrada prohibida. ¿Ah, sí? ¿Así directo? Ya hice un identiqui. Lo dibujé yo. Con una carbonilla hice. En el cuaderno. Que tiene mucho, ¿no? Carbonilla, sí. La parte del filo así le hice bien negro. Pucha así. ¿Te haces todo el marcador? Sí. Este teñido no entra más. No voy a decir eso. ¿Qué uso betún de los zapatos para el cabello? En la china. Este teñido no lo invitamos más. Lo diga. Ah, afuera. Y por ejemplo, los Chiaretti, sí. No, si se reunió recién con el cuadro de Pedro. No, no. Por favor. No se enoje. Hoy tenés que invitarlo a Luis Juez para hablar de eso. No, no, no. Tampoco. No, no. Quiero guardarme toda la indignación para Luis Juez. Claro, nada de compartir la indignación. Nada de compartir la indignación con otro. Quiero el monopolio de la indignación. Es una garrafa. Es una garrafa arriba de una hornalla. Sí. Quiero ser el único. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Por favor. Todo lo que decían que de Córdoba. Pido, por favor, a Marina Calabroya, Débora Plájer, que ni aparezcan por el canal. Hoy rompe todo, ¿no? Estoy que explota. No se ponga el chaleco a ver si le explotan los botones. ¿Quiere que le pate a la abuela? ¿Quiere que le meta los dedos en los ojos? Y esta ola republicana que venía de Córdoba, mamita, ¿dónde quedó? ¿Qué ola republicana? No creen eso ustedes. Me votan. Y, por ejemplo, Yaryora, que es el vice. ¿Qué era el vice? El del acto de Rodrigo Buen. Primero fue intendente de San Francisco. Después intendente de Córdoba. Mirá qué bien. Que cambie de domicilio ahora. Porque no es Córdoba. ¿Qué es? Es Quinerita. No. Los 43 millones de pesos. Anda a vivir a la mataza. Está muy enojado. Anda a vivir a la mataza. Está tremendo. Ahora, ¿influye que no se haya hecho la reunión, por ejemplo, en el despacho del gobernador de Schiaretti, que haya sido en otro ámbito? A la vista de todo, en sí. Es peor. Un exhibicionismo. Exhibicionismo. Mirá, qué lindo. Abrazando de Tequineri. Totalmente. Por favor. Totalmente. Así que... Después nos quieren vender que ese, ah, no, va a ser... Por favor. Ya está infectado de Castro Chávez. A ver qué les parece a ustedes. ¿No quieren saber qué está percibiendo Pichichi sobre lo que está pasando? Sí, muy enrondante, porque obviamente... Hoy estuvo con Alberto. Hoy estuvo con Alberto. Estaba al lado. Y muchas reuniones. Porque hoy, ojo, mañana a esta hora es el acto de la CGT. Claro. Y el sábado a esta hora, más o menos, es el acto de Cristina. Ya tiene cortina todo, mirá. Irá los dos, irá los dos. Pregunta. ¿A dónde va a ir usted mañana? Mañana tenemos muchos actos, ¿no? Sí. ¿A qué hora es lo de la CGT? A la tarde. ¿Está confirmado eso? Sí, parece que ya se ha confirmado. ¿Dijo el presidente? Dijo que sí. Está confirmado. ¿Por qué? ¿Usted no lo tiene confirmado, ministro? ¿No se lo pusieron a la agenda? No, no me lo pusieron. ¿No? No, porque yo tengo muchas reuniones por eso. Ah, claro. Pero va a tener tiempo de ir. Me tenía que tomar un café con Martín Cabrales. Ayer se tomó el café. Bueno, pero repetimos. Pero no tiene más café. ¿Qué tiene ahí? Porque tiene que importar. ¿Un canje de losis tiene ahí? No, vamos a abrirla. ¿Usted le va a resolver el tiempo? Vamos a abrir la importación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Que hay que hacer algún trámite? Lo principal es encontrar la llave, la llave indicada para abrir esa puerta para que ingresen esos insumos tan necesarios para la producción. Pero si acaban de meter una motosierra en las importaciones. Pero espera, primer elemento, vamos a ver. ¿Usted a qué acto va a ir? Ah, ¿el sábado también te voy a ir? Claro. No, no. Bueno, no sabemos. ¿A qué acto va a ir? ¿Y no va a qué acto? ¿Al de Alberto o al de Cristina? No puede faltar a ninguno. Debo estar el viernes, sí, cuidando la institucionalidad. Pero escúcheme una cosa. Usted va el viernes, ¿no? La bandíbula se le trajo. Y el viernes hablan mal de Cristina. Y usted aplaude. Es cierto. Pero usted va el sábado. No puede. No puede. La mesa. Viste y me gasta, ¿eh? Pues, no. Falta respeto, ¿no, Daniel? No, no, no. Tiene razón. Cuando quiere aplaude. Tiene razón, pichichi. Nelson es malo. Totalmente. Es malo. Cuando quiere aplaude. Cuando quiere aplaude. Cuando quiere aplaude. Entonces usted va, habla mal de Cristina y aplaude. El sábado, Cristina habla mal de Alberto. Y usted, ministro Alberto, ¿y aplaude? Claro. No, en los dos casos yo miro para arriba, así. Ya se volvió. Pone cara de cielo, digamos. Sí, sí. Cara de perro que se lo están embambinando. No. No era necesario. Hoy cuando hablaba Alberto y decía que tenemos una crisis de crecimiento, usted estaba mirando para cualquier lado. Claro, claro. No ponía cara de nada. ¿Qué cree con la boludez que dice? Yo digo fe, esperanza y optimismo, pero por lo menos tiene una coherencia de discurso a lo largo de los años. Claro. Le preguntan por ahí el cosa y dice... Es un discurso de nada. Es un discurso de la nada, pero de una coherencia de hace 20 años. Este muchacho está ido. Estupideces, ¿qué dice? Estamos creciendo. No están comiendo los piojos. Sí, sí. Tenía cara de bolú patado. ¿Viste? ¿Viste? Te impuso cara de bolú patado. Estaba pensando que iba a comer a la noche. ¿De qué? Pasta frola. ¿Qué piensa lo que dijo Serruti que no había aumento del 20%? Muy buena pregunta, Nachi. Otra. Vi que a su colega Juan Pablo Peralta le recomendó una actividad muy importante para la salud, para el corazón, que es la caminata. Caminar por el barrio. No conformarse con un solo comercio, sino ir a buscar otros comercios de cercanía. Pero, ¿hay aumentos del 20% sí o no? En algunos lugares sí, en otros no. Claro. En otros hay del 70. Hay que saber buscar. Ahora, menos de 20. Hay que saber buscar. Menos de 20 no se consigue. Ni caminando. Hay algunos almacenes que especulan, otros que tratan de cuidar a sus clientes. Los sueldos quedaron muy atrás con la inflación. Sí, bueno, por eso nosotros ahora estamos dando ese impulso. Totalmente. Ese impulso que es... Pero escuche, Daniel. ¿Cuánto hace que no va a un supermercado usted? La verdad. Lo tuve en Brasil. ¿Qué puede saber? Ahí no sabés lo que es Brasil. Si no veían una embajada a 20 kilómetros de... No, pero en Brasil intentaban meter los productos argentinos. No sabés lo que... Claro, ves un país que funciona, mínimamente. Con inflación de un dígito de novedad. Es una cosa... A mí me sorprendió eso. A pesar de Lula o Bolsonaro, pero ves un país que funciona. Ves la góndola, suponete, de una mermelada ves varias marcas. Claro, claro. Es una cosa increíble. Me hacía acordar lo que eran los 90 acá. Claro, claro. Surtido producto. Además tienen volumen productivo. Volumen de producción. Dígame, más allá de su discurso de... Bueno, eso fue lo último que fui de... Usted extrae en los 90, ¿no? Y quién lo extrae. Claro. Amigo. Amigo. Vos también. ¿Qué es lo que más extraña? Vos también extrañas. ¿Por qué le pones esa cara a Nelson? Esa cara a Socarroga. Ah, es verdad. Todos nos deterioramos con todo eso. Laburó yo en la radio de Amalita. Escuchame, amigo. Después en el Plata. Qué lindo, en serio, los que cobraban sueldo en los 90, ¿no? No, obviamente. Era un elemento... Tremendo. Nos lo perdimos, ¿no? Por eso fue una oportunidad. Por eso fue imperdonable lo de Mena. Había gente, hubo un tiempo, hubo uno o dos años, que la gente no aceptaba dólares, quería pesos. Qué locura. Es increíble, nosotros no vivimos eso y no nos lo podemos imaginar. Increíble. Pero vos ya veías que... No lo vivieron de manera productiva. Claro. Pero eran niños. Eran niños. Claro. En secundario. Disfrutaban, por ejemplo, de Grande Pan la Televisión. Claro. De Chiquititas, de los Cebollitas. No. De todos esos grandes sexos. ¿Sabes de lo que disfrutamos? Eran los 98. Podíamos memorizar precios. Claro, porque era lo mismo. Sí. El bomboncito ese amarillito, 25 centavos. ¿Recordás? Sí. Sí. 4 por un peso. El huevo con sorpresa, un peso. Un peso, sí. Un peso. Un peso. Un peso, claro. Los alfajores de 50 centavos, los más berretones. Sí, claro. Los chicles eran de 5 centavos, 10 centavos. Yo salía del colegio y compraba hamburguesas de 50 centavos. Ahí en McConnell's. Claro, sí. 50 centavos, nada. ¿Se acuerda que el hoy presidente era funcionario de Menem y hablaba cómo lo defendía Menem a Cábalos? ¿Se acuerda? ¿Quién? Alberto Fernández, cómo lo defendía. Ah, pero sí, estuvo con todo, amigo. ¿Cómo usted? Naturaliza todo. ¿Cómo usted? Todos, estuvo con todos. ¿Qué es lo que le genera alarma en este momento? Una buena pregunta. Y que se termina junio y empieza el mes de julio Iglesias. Toda mi energía está puesta, porque lo veo en las redes sociales, la cantidad de memes que hay referidos a julio Iglesias. Mi energía está puesta en convencer a Marcelo Figoli de que lo traiga Julio Iglesias a la Argentina. Vamos. Arranca la campaña. Pero Figoli va a querer, ¿por qué no lo traería? Claro. De malo que sale trae a Julio, ¿no? Usted consigue un mejor cachet, ¿no? Que baje las pretensiones, Julio. Ya me imagino sorteando en si pasa a pasa entradas explota, ¿eh? Explota. Explótenlo. Daniel, ¿usted va a hablar? No lo trajo, es verdad, ya lo trajo. ¿Sabes qué? Yo lo trajo a Mateico, lo trajo a Mateico. La idea es hacer algo en Mar del Plata, con Mateico, con André. Pero escúcheme, Daniel, yo me quedé pensando en algo. Hoy no se puede mandar dólares para comprar una goma. ¿Van a dejar que se haga los dólares para la julio Iglesias? Claro, qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Sí? Con la cultura siempre. Vamos, Daniel. ¿Sabes que yo lo entrevisté a Julio Iglesias? ¿En serio? Sí, en eso. Me dijeron que se la plastificó. ¿Qué quiere decir eso? No, no sé. Año. Cinco de la tarde. ¿Qué quiere decir? Depredado. ¿90? En la cumbre de la niñez de Naciones Unidas se hizo cantar. Y estaba ahí comiendo. Y lo acerco. Un Nelson Issa. Trabajaba en Mundo, y era justo en el programa de Juan Alberto Mateico. Entonces yo cuando le digo, estaba ahí, digo, Juan Alberto se muere. Voy y le digo, mire. ¿Vos estabas en vivo? Estábamos en vivo, no, estábamos en vivo. Entonces voy y le digo, mire, le digo, soy Furano Eterno, me conocía, le digo, está en este momento a la línea de la radio donde yo trabajo, Juan Alberto Mateico. Ya mismo. Ya mismo, fue una nota. Una hora, una hora. Una hora. Ya buena onda, encima. El único uno a uno que dio ese día, Julio Iglesias de Naciones, en el comedor de Naciones Udia, mirando el río en la película. ¿Y estaba solo él ahí? Estaba comiendo con gente. Ah, ¿te acercaste? Te acercó y dijo, ya mismo, para Juan Alberto Mateico, ya mismo, una hora. ¡Guau, una hora! Así que sí, sí, sí. Qué gran década la del 90. No, no, claro, él está. Qué gran década. Y él corría en la lancha. Hermosa de... Denostada, denostada por el kirchnerismo en algún momento. ¡Guaya! ¡Guaya! Qué lindo. Hermosa, hermosa época. Bueno, salíamos toda la noche a comer. Siempre era esquirrunch. Esquirrunch, es verdad. Esquirrunch. Sabe todo. Esquirrunch. Y vamos, picha banana. No, también. Bueno, después arrancó Kikes. Sí, Kikes. Mamita. Habrán sido esos bismos, Daniel, ¿no? La comita. Habrán sido una carnicería. No es cierto, ¿no? La quinta de oliva, mamita. Ahí resorzó su amistad con Macri, usted. Sí, claro. Eran compañeros de... Sí, sí. De la noche. De salidas. Claro que sí. Éramos compañeros de aventuras. Totalmente, por eso cuando dijo Macri... Borrerías de Mauricio y de Daniel. Te parece como dijo Macri... Daniel, ¿en qué te has convertido? Familias enteras, ¿no? Claro, se conocían mucho. Eran un tiranosaurio y un velociraptor. Había intercambio. Intercambio comercial, productivo. Claro. Buena onda. En la Argentina se ve. Mamita, mamita. Muy buena onda. La ñata se ve la siente. Sí, así. Si hablara las paredes de la ñata. No, en ese momento era el abasto. Claro, el abasto, el abasto, el abasto, el abasto. A mí viene el abasto, sí. Tiene razón. Sí, sí. Manuel Wirts. Yo también, sí. Estos redes de los noventa. Tocando mi corazón, quédate con pichichi. Hacía los asados, el abasto, y enfrente tenía el local de él. Mira. ¿Cómo se llama el local? No, 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 no. El local partidario. Había abierto. Ah, pensé que el local de mi promesa. El local partidario tenía mucha gente trabajando y él vivía enfrente. Claro. Es bien pichichi. Mamita. Una hermosa época que no volverá. No volverá. No, claro, claro. Es así. El pasado ha quedado mi memoria, mi corazón. Totalmente. Con mucho agradecimiento también por Carlos Saúl Menem, que fue quien me motivó para que me ingrese en la política. Lo incentivó para que se convirtiera en un compañero periodista. Sí, era un outsider en ese momento. Claro, sí, mamita. No tenía ni idea de nada. El año 97. El año 97. Vino Miguel del CEL a tocar el bombo cuando presentamos la candidatura. Que perdió. Que perdió la elección. No me acordaba. En Capital. Perdió en Capital. Perdimos en Capital. Le ganó la fórmula de la alianza. Pero bueno. Miguel del CEL se sumó después a la política. Claro. Usted es un pionero. Sí, era. Y lo agarró Mauricio. Sí, sí. Claro. De acuerdo que el día después de la elección, el lunes siguiente, Mirta hace un almuerzo. El almuerzo del almuerzo. Totalmente. Mesa, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Meijide, Daniel Scioli y yo. Sí. Vos ahí sacaste el lanzazama, ¿no? Con Mirta estábamos, ¿no? ¿Cómo? Mirta, Canal 9 fue. Canal 9. Canal 9 Libertad de Romay todavía. Un amigo Romay. Mirta le dice. Sí. Ay, Daniel. Yo te quiero tanto, pero lo tuyo fue un desastre. Qué fenómeno mío. ¿No es cierto, Mirta? Que se lo diga. Sí, sí. Yo no tengo filtro. Totalmente. Yo te quiero mucho, Daniel. Era su ingreso a la política. Sí, sí. Lo quiero mucho, Daniel. No tenés idea de nada. Sí, sí. No tenés idea de nada. Sí, sí, sí. Pero después aprendió tres o cuatro palabras. Otra frase que me aportó acá un oyente, que tengo que hablar del círculo virtuoso de la economía. Claro, claro. De lo que hablo siempre. Claro. La producción, consumo, inversión, círculo. Las reuniones, ¿no? Las reuniones que se tienen, reuniones. ¿Te acuerdas cuando se recibió, antes de ese bochorno, cuando se recibió de licenciado? Sí. Gracias, papá. Bueno, Massa también se recibió. De abogado. Todos estuvieron de grande y muy rápido. Lo importante es tener un título. Siempre es importante el título. Yo soy locutora. Claro, sí, así es. Efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente, así es. No tienen un lugar en Rivadavia para mí. Con gusto. Con esta pobre jubilada. ¿Qué es locutora? Con la pobre jubilada. Vita, por favor. Ya va a volver. Ya va a volver en algún canal. Vamos a ver pronto, Mirta. Sin ninguna manera, pobre. Tenemos que hacer algo. Está triste. No, se quebró. ¿Qué le pasa, Mirta? Vamos, Mirta, vamos, vamos. Porque ya nadie me valora. No, todos la queremos. Me siento muy poco valorada. Todos la queremos, todos la queremos. ¿Cómo? Todos la queremos. Hablé con Suárez, todos le dije, quiero volver, me muero por volver. Pero no, claro, claro. ¿Y dónde terminó? No hay plata, no hay plata. Pero es cierto que pidieron mucha plata para renovar. ¿Es cierto eso que pidieron mucho para renovar? ¿Y si qué quiere con esta inflación que hay, querido? Pregunto. Como habla Suárez, Mirta, me encanta. No hay plata, no hay plata. Mirta está haciendo el Suárez. ¿Qué no va a haber plata? No hay plata. No la quisieron poner. Te dejó estrenar una serie de polca. Está bien. ¿Y cuánto le ofrecían? Nada. Migajas. Usted no tiene valor. No tiene valor. Bueno, pero está muy bien, no hay que aceptar migajas, Mirta, sobre todo. Me dijeron para la mesa, para la mesa un canje con manaos. No, no, claro, usted está acostumbrado a otra cosa. Claro. Claro. Y empanada, solo para bien. Qué bueno. Dijo Marcela, son horribles. Estaría mal igual, hacer algo bien popular. Marcela está en su mejor momento también. Sí, sí. Yo cuando dices, con la peor de las ondas, me encanta el MMS, me encanta. Bueno, chicos, yo no sé. Está mal. Está triste. Yo no sé. No volveré a la televisión. No nos hace bien ver la serie. Va a volver. Sí, cuestión de plata se arregla. No se entriste. A un oficial te la va a poner. No sé, hay que hacer una vaquita para sostenerla a nosotros. La tele es sin usted. Yo estuve fuera de la televisión en algunas oportunidades. Pero por otras razones. Lamentablemente. Sí, razones que no quise preguntar nunca. Pero eran cuestiones políticas. Totalmente. Así que bueno, si no será este año, será el año que viene o dentro de cinco o diez. No hay problema. Yo puedo aguantar. Antes que tiene que venir Carlos, antes de recibir a Carlos, si tú te hubieras que decir tres palabras sobre este gobierno. Tres. Tres palabras. Tres tiene que ser. ¿Por qué tres? Porque es arbitrario. Yo iba a decir una bosta. Que son dos. Es una bosta. Ah, es una bosta. Ahí va. Muy bien. Gracias, Mirta. Nada, querido. Y arriba el ánimo, Mirta. Como te ven, te tratan. Que no se caigan. Si te ven mal, te maltramos. No, por eso. Le queremos ver bien. Bueno, llegó Carlos. Llegó Carlos, claro. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Uno, dos, tres probando. Qué bueno. ¿Cómo estás? Qué bueno. Queridos colegas, ¿cómo están? Estamos bien. ¿Y vos? Muy bien. Muy contento de estar en esta tarde con un cielo diáfano. Muy bien. Con un sol radiante. Muy bien, muy bien. Feliz de tenerlos a ustedes de compañero. Qué bueno. No sé si notaron que ya habla del clima todo. Es un hombre de radio. Está escuchando con todo y modula muy bien. Me dijeron que tengo que dar el pie en radio. Tengo que decir, por ejemplo, Alejandra, ¿cuánto cerró el dólar? Claro. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A cuánto cerró? Dos, treinta y nueve nuevamente. Dos, treinta y nueve. Muy bien. El blue. ¿Cómo estás? Y vas teniendo cada vez más timing. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos una temperatura de doce grados. Muy bien, muy bien. Y atención, a la noche baja un poquito, ¿eh? Totalmente. Así que... Hay que abrigarse. El valor de la radio, porque cada cadena está en una temperatura distinta, pero es muy interesante. Sí, claro, es verdad. Igual la radio tiene mayor credibilidad. Totalmente. Me dijeron eso, que lo que uno dice en radio, después se comenta. Ahora sí, sí, claro. Tiene como un sello de honestidad y credibilidad. ¿Usted pensó estudiar locución, por ejemplo? No, pero es buenísimo. Algún cursito en el ISAR. Claro. Me gustaría ingresar a la carrera. Es un examen difícil, eliminatorio. Pero lo vas a poder. Donde hay que pronunciar muy bien. Pero vos. Yoli. Pero con la dinámica, claro. ¿Quién te supera? Yoli. Prochuto. Prochuto. Roca. 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 Michelangelo Piquet. Totalmente. Tequín. 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 Bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a nuestros oyentes y proveedores de gags y chistes. Le mandamos un saludo a Marita. Marita que nos escucha cada vez. Un beso enorme, Marita. Otro para Daniel Mollo. Muy bueno. Gran relator de Boca. El ingeniero Mollo. El ingeniero Mollo. Es el de Parapam. Sí. El de Parapam. ¿A dónde le mandan? Ídolo de los hinchas de Rivers. Mollito. Acá me escribe Nicolás Peisac, que estaba escuchando. Para mí me dice, le quiero mandar un chiste a Carlos. ¿Cómo hago? Arroba Tarico Ariel. Ah, y se lo manda en Instagram o Twitter. Tarico Conce. Tarico, una sola C. Tarico Conce, perfecto. Muy bien. Américo Valerotti. ¿Y Tarico se los pasa? Perdón, Carlos. ¿Tarico se los pasa o los tenganuta? Claro, muy buena pregunta. No, él es mi representante. Claro. Está manejando la carrera. Tiene todo ya. La vida que está llevándose Tarico. Mira, Carlos, que viene. Creo que lo está durmiendo. Dice Américo Valerotti, grande Carlos. Soy cacho de campana, santafesino de San Cristóbal. Qué bueno, muy bien. Mirá, nacido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la invencible. Comprovinciano de Tarico. Así es. Muy bien. A ver, esperen que se me colgó el Instagram. Bueno, no importa. Carlos, dígame una cosa. Adriana Troitiño. Mirá, Troitiño. ¿Cuándo va Pañi al pase? Mirá. ¿Cuándo viene el verdadero? Ah, bueno, lo estamos pelando. Nelson, vos no prometiste que lo va a venir. Los brazos abiertos. Lo escribí, me dijo que va a venir. Así que, vamos, va a venir ese día la verdadera. Todos creen que no, pero va a venir. Las obras del verano. ¿Cómo están? De las vacaciones de invierno. No, vacaciones de invierno ya las tenemos ahí. Claro, no, el verano. ¿Cómo era Estravapagni? No, aparte no se puede borrar todo un mes de la nación. Uno es Pañi Circo, que es el que está encabezando. Pañi Circo. Pañi Circo, muy bueno. El otro era Estravapagni. Estravapagni. Estravapagni, sí, sí. Yo lo veo todo. A mí me encanta eso. Muy bueno. El cuero tirándose las piletas esas. Pañi Circo me gusta, está muy bueno Pañi Circo. Mirá, acá me mandan fotos de una cerveza, dice. ¿Por qué? Desde, mirá, desde Salta, escuchando con la negra al mejor pase. Y me manda una foto de una birra. Muy bien. De una Stout. ¿Cómo se llama? Fabián Larroza. Fabián Larroza. Mirá, Fabián Larroza. Mirá. Bueno, me ha colapsado el Instagram, no puedo ni abrirlo. No, no. No te olvides el chiste. Cae mensaje, cae mensaje. Ponéle primera. Elizabeth, Mariano Cobo, Luchu, dice. Carlos, te amo. Muy bueno, muy bueno. Leandro, acá también dice Lucas Pesaresi. Saludo desde Villa María. Córdoba. Besos. Antonio, Daniel Pardini, dice. Alfredo, ¿qué opina de aquella diputada que se fue a Disney? Ah, claro. ¿Te acordás, no? Sí, sí, sí. No, pero ya se expresó sobre eso, Alfredo. Se quedó en Disney. ¿Volvió? No la queremos. No la queremos. Está con todo, sí. Me rompió el corte, ¿eh? No, no, Alfredo, no le interrumpa porque está pensando el chiste, Carlos, ¿sí? También tenemos un saludo de Mary. Mirá. Le podrías mandar saludos a mi hermano José, que se fue hace poco a trabajar a Europa y no se pierde el pase mientras cena. Vamos, José, vamos, José. Nosotras con mi mamá los vemos desde Mar del Plata. Son el mejor pase. Una envidia está ganando en euros. Totalmente. Abrazo para todos. Total. Gracias, Mary. Vamos. Bueno. A ver, esperá que tengo mucha gente. ¿Qué pasa con el chiste? Mucha gente. Claro, queremos escuchar el chiste. Karina dice, acá estamos, Carlos. Estoy generando expectativas. Está todo vendido. Está todo vendido. Está todo vendido. Son todos dueños de la herida. Te escuchamos todas las tardes, Genio, Lucas y Karina de Mercedes. Muy bien, Provincia de Buenos Aires. Muy bueno. Somos del club de fans Los Pañitos de Mercedes. Muy bueno. Muy bueno Los Pañitos. Se me acaba de ocurrir. Claro. Los Pañitos. No, hacer como la versión nueva de la lección de anatomía. Claro, claro, claro. En Pañis Menores. Pañis, muy bueno. Está desarrancando acá. Está bien. Muy bueno. Hablando, estamos todos en bolas haciendo una editorial. Muy bien. Claro, esa podría ser. Después tiene que volver al diario. La política al desnudo. No, no puede. No, después de esto ya no puede. La política al desnudo. La política al desnudo. La política al desnudo. Después de esto ya no puede. ¿Cómo planta su nota en primera página del diario? No puede. No, no puedo. Bueno, estoy igual citando algunos chistes. Totalmente. No sé si vieron mi nota de hoy. Sí, sí. Que cito algunos tuiteros. Totalmente. Es verdad. La vi, la vi, la vi. Bueno, la sinergia con las redes. Terrible ese tuit que cita. A ver, a ver, a ver. Hay que tener sinergia con las redes. Me lo dijo Pancho Oliveira. Hay mucho troll. Pancho Oliveira. De Arribas y Magdalani en cubierto. Pero hay gente buena como el querido Miguel. Mirá. Miquele Arroyo. Mirá. Que dice, hola capo. Te dejo un chiste para el paso. A ver, a ver. En una playa nudista. ¿Quién es el hombre más popular? Qué bueno. Está mejor dotado. El que puede llevar un café en cada mano. Y una docena de donas en el amigo. ¿Y quién es la mujer más popular? La que puede comerse la última dona. Terrible.